Pero claro, ¿tienen alguna canción en mente que te gustaría tocar o... Prodicemos. Prodicemos. Eh, a ver, un guitarra, por favor. Ok. Eh, ¿qué le parece una canción de los sonoritos verdes? Por favor. Eh, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Esta canción se llama... Estoy parado, por favor. Bésame... Tan extraño es... Tienes el sabor... De lo equivocado. Debe ser... Que desde hace un mes... Todo entre los dos... Se nos ha mezclado... Cantando esta parte, ¿no? Y ahora es como si recién te conocieras. Eres frágil y en el viento... Te haces prisas cuando llegas... Yo te diré... Lo que podemos hacer... Hacémonos a escondida de la... Estemos donde nadie esté... Hagamos de nuestro amor... El centro más profundo que no... Que hace todo el mundo y que... Pujo... Como ves... Lo que nos pasó... Aunque haga que no... me estás preocupando, y a la vez verte sonreír, tu sonrisa en mí, siempre te distingue. El placer de hacer exacto, lo incorrecto, la paródica alegría, en conernos frente al resto. Yo te diré, ¿qué podemos hacer? Amémonos a escondidas, llena, estemos donde nadie esté. Hablamos de nuestro amor, el serio más profundo, que lo que hace todo el mundo, y que nunca lo podrán saber, tengamos mucho cuidado, no te hablemos y delante de que, es solo cuestión de ver, que hablamos de sus repitos, nos hablemos de la casa. No sabía que tenía cierto plan que juntarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!